Ser visitador es una aventura, una aventura llena de momentos alegres, de momentos también de espera, a veces de desespera. Nos llenamos de experiencia, conocimiento. Profesionalismo, pasión, entrega, cariño. La visita médica es una profesión muy bonita, aguantamos sol, lluvia, nos dejamos los zapatos. Más sin embargo es un trabajo tan lindo que lo hacemos por nuestra familia. El visitador al médico se convierte en un psicólogo, amigo, confidente del médico. Es algo que te enriquece con las ideas tanto del médico como también el trabajo en equipo. Y hoy en tu día, colega, disfruta lo que es tuyo. El visitador de Apromaz es... Perseverante. Jovial. Aventurero. Dinámico. ¡Felicidad del psicólogo! ¡Felicidad del psicólogo! No sé pornovar o lorsque me vó. Acá el no. Biogénica. Lo que sea. Vivo hace algo. Unión. وườ luz. Aventura no v dazu. Lo que sea. Lo que sea. Lo de la وquínico. Lo que sea. Lo que sea. Bola. Metura.